Por qué se alejó, no sé Yo no sé por qué se alejó, no pudo comprender la razón Tan solo me doy cuenta que no estás cerca de mí Y estoy sintiendo, saldrá mi corazón Y hoy no puedo vivir sin ti Porque eres tú, todo para mí Oh, no me duele mi amor, no haberme dado cuenta Que sin ti no tengo felicidad Cómo me duele mi amor, no haberme dado cuenta Que sin ti no tengo felicidad Cómo me duele mi amor, no haberme dado cuenta Que sin ti no tengo felicidad Cómo me duele mi amor, no haberme dado cuenta Que sin ti no tengo felicidad